Otra iniciativa del Departamento de Asociaciones de Talleres, esta vez con la explicación de los chicos. Sí, la idea ya surgió hace dos meses más o menos, para que los chicos puedan festejar los cumples y obviamente con la ayuda del club. Contamos también con los chicos de filiales que nos están colaborando, preparando el asado como Gonzalo, como David, Osvaldo Taán, Sebastián Canoro también, que es del área social. Y el motivo sería para poder compartir un momento y más bien la excusa para poder compartir con ellos para hacer un poquito de la rutina también. Son 27 chicos que cumplen años, que es desde el primer día desde el 2012 hasta ahora agosto. Y obviamente que de acá a más adelante vamos a seguir festejando los cumples de los chicos. Es bueno hacer un asado que se les fuera lo común, teniendo en cuenta que los chicos están acostumbrados a su dieta, con la nutricionista, la psicóloga, y bueno, que se desparcen un poquito, y bueno, esto es lo que hacen los chicos, está muy bueno. Sí, obviamente que tuvimos el ok de, o sea, de la psicóloga, nutricionista, del asistente social. A esto, digamos, no lo hicimos solamente nosotros. Y sí, teniendo en cuenta la rutina de ellos, la nutrición, que es muy importante, pero como ellos tienen un permitido una vez por semana, decidimos que no sean pizzas, sino que un rico asado que podamos compartir entre todos. Gracias, Lore, y felicitaciones nuevamente por toda la iniciativa, y todo lo que están haciendo últimamente con el Departamento de Acción Social. Muchas gracias a ustedes por estar presentes, y bueno, los esperamos en cada evento que realicemos, y bueno, esperemos que sean mucho más.